donde son veladas tres de las personas que murieron durante un accidente de tránsito ocurrido en Santiago este fin de semana. William Esteves nos tiene el reporte. El primer acontecimiento trágico fue la muerte de por lo menos siete personas en el accidente ocurrido en la ciudad de Santiago, siendo cuatro de los fallecidos oriundos de Dajabón, a donde ayer fueron trasladados sus cadáveres. Muy horroroso, horrible lo que ha pasado. Está, el pueblo entero está destrozado. Porque ha sido algo sumamente impactante. También nos sentimos devastados porque cuando a una persona se le va más de un ser querido, eso es destrozante. Entonces estamos todos los Dajaboneros conternados por este gran accidente. Esto que ha sido la desgracia más grande que ha atravesado la ciudad de Dajabón en muchos años. Así que nosotros le pedimos a los muchachos, a los jóvenes, que tengan mucho cuidado y que sean prudentes en esta Semana Santa con los vehículos. Impactada por la noticia, también murió de un infarto al miocardio la señora Marixa Carrasco, de 45 años de edad, en su residencia del barrio La Paz de esta ciudad. Estamos todos los Dajaboneros conternados por este gran accidente, donde ha habido tantas muertes para nosotros los Dajaboneros. Porque en realidad toda la familia de Dajabon está afectada por un lado y por otro, porque son muchos, el accidente fue muy grande. Aparte de que también en el día de hoy también hubieron muertes prácticamente naturales. O sea que es una tragedia lo que ha pasado en este pueblo de Dajabon. Hay una consternación colectiva en este pueblo. A nuestra familia, es algo terrible, algo lamentable que ha pasado en esta provincia y esta provincia de verdad que está de luto. Cuando vemos que personas jóvenes pierden su vida en accidentes tan lamentables, sea cual sea la situación. Ante la magnitud y cantidad de hechos trágicos ocurridos en la zona, la sala capitular del Ayuntamiento de Dajabon declaró tres días de duelo municipal, suspendiendo todas las actividades festivas. Gran consternación embarga a esta población fronteriza tras la muerte de varias personas durante el fin de semana. Entre ellas cuatro jóvenes que perdieron la vida en un accidente ocurrido en la ciudad de Santiago. En Dajabon, ciudad en la frontera norte de la República Dominicana, William Esteves, CDN.